bueno acabo de llegar al gimnasio voy a hacer entrenamiento el día de hoy de miércoles voy a entrar al pecho díceps y bueno como siempre acaba el entrenamiento con hombros y un poco de pierna y nada voy a empezar por los ejercicios de pirámide invertida entrenamiento de pirámide invertida el entrenamiento que siempre propongo y que bajo mi punto de vista es el mejor para ganar fuerza de forma rápida y segura y es básicamente empiezas con el set el primer set con el máximo peso y luego vas bajando de peso pero subiendo repeticiones obviamente calentando así que voy a empezar con el press de banca lo voy a hacer plano porque estaba tengo que cambiar y hace bastante que está haciendo inclinado voy a cambiar a press de banca plano y en este gimnasio las no hay mancuernas de mucho peso las del máximo peso son de 25 entonces no puedo cambiar a mancuernas tengo que cambiar a otra posición del banco en empresa de banca y nada lo voy a hacer plano me gusta más el inclinado porque trabajas más la parte superior la parte de los hombros y queda ese estético más más de más masculino pero pero bueno voy a hacer press de banca con entrenamiento de pirámide invertida voy a hacer tres sets con el máximo peso y bajando de peso como he dicho y subiendo de repeticiones luego haré otro ejercicio quizá en la máquina para seguir trabajando el pecho pero simplemente voy a hacer dos sets para no fatigarme mucho y luego pues sería la otra parte del entrenamiento que es más de hipertrofia voy a hacer ejercicios de brazos y de hombro y luego voy a acabar con un poco de pierna así que nada espero que te guste el vídeo suscríbete si aún no lo has hecho dale like al vídeo así entiendo que te gusta este tipo de vídeos y voy a seguir haciendo más y nada espero que aprendas y que te sirva mucho el vídeo así sí 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 ¡Gracias! 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 Si eres delgado, skinny fat, con cuerpo y el tumor, te cuesta ganar músculo, tienes barriga, puedes acceder de forma gratuita a los dos primeros vídeos de mi curso skinny fat. Te dejo el link en la descripción. Si decides unirte, no solo tendrás acceso completo al curso, sino que cada semana durante un mes, haremos sesiones de coaching individual para ir haciendo seguimiento de tu progreso. Vas a transformar tu físico en tan solo 4 semanas. ¿Y cómo estoy tan seguro de eso? Porque yo también estaba en la misma situación que tú. Hace unos años también era delgado, skinny fat, con la barriga, no conseguía ganar músculo, entrenaba el financio todos los días y no veía ningún cambio, hasta que pasaron los años y me di cuenta que teniendo este tipo de cuerpo tienes que hacer las cosas totalmente diferentes porque tu cuerpo va a responder de una forma concreta y tienes que saber lo que estás haciendo. Por eso, lo he puesto todo en el curso. Hacemos las sesiones de coaching donde vamos siguiendo todo el progreso semana tras semana y logras transformar tu cuerpo en tan solo 30 días. Como te he dicho, te dejo el link en la descripción donde puedes acceder simplemente poniendo el nombre y el email a los dos primeros vídeos gratuitos del curso. ¡Gracias!